Creo que está súper bien dicho como la bajada del afiche que es música para tus ojos. Es un mundo, cada músico es un mundo, un planeta casi. Así que visitar esos planetas desde dentro, la posibilidad que la gente tiene de conocer cómo son los compositores o las vidas que llevan es muy bonito. Gracias.